Pero que bien están funcionando estos cencos caballeros, mire, 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 otra más, una buena. Hola, hola mis amigos de Jazz Mavi, la vivencia de pesca, estamos hoy haciendo un tutorial, vamos a estar tratando de reusar los cencos y algunos señuelos de goma que he estado usando anteriormente, entonces vamos a hacer algo bien interesante porque voy a estar haciendo todo el proceso aquí para que ustedes vean como lo hago, tengo acá el molde, acá tengo donde lo voy a preparar y bueno, aquí ya van a estar viendo todo el proceso, como ustedes saben los señuelos y demás son bien caros, entonces lo que queremos hacer es tratar de reusar toda la mezcla, todo lo que tenemos, aquí tengo mucha recortería y bueno después de esto caballeros nos vamos a pescar con esto que vamos a hacer. Entonces lo que voy a estar haciendo también es seleccionando por colores, voy a seleccionar varios colores y voy a estar fundiendo de un mismo color, es lo que quiero estar haciendo hasta ahora, así que vamos allá. Bueno entonces aquí ya tengo la selección hecha, aquí seleccioné este color que es un color que a mí me gusta mucho, es súper efectivo en esta parte de acá de la Florida donde pescamos nosotros los canales y demás, estos colores funcionan muy bien. Le gusta mucho la bobina, entonces vamos a estar haciendo esta mezcla, vamos a ir cortándolos, pedacitos, bien pequeños, bien pequeños para que se disuelvan bien. Vamos a coger aquí ya de dos en dos para que vaya... Como estaba diciendo, vamos a estar refundiendo, así le decimos en Cuba, refundir los cencos ya usados, como ven están partidos, entonces lo que queremos hacer es refundirlos, hacerlos nuevos y vamos a estar usándolos a ver qué tal nos va con esos cencos, por así decirlo, son los cencos que vamos a estar haciendo, a ver qué tal nos va con estos reusados. Nunca lo había hecho, es la primera vez que lo voy a estar haciendo acá en los Estados Unidos, en Cuba, que es de donde vengo, es mi país natal, ahí sí lo hacíamos con diferentes moldes, usábamos yeso y demás para hacer los moldes y así era como lo usábamos y funcionaba. Pero bueno, quiero hacerlo acá y vamos a ver qué tal nos va con esto. Y bueno, también quería hablarles acerca de los moldes porque si quieren hacerlo ustedes, ya que eso nos va a ahorrar un poco de dinero, son bien buenos, lo puedes encontrar lo mismo en Amazon que en eBay y quizás en alguna que otra tienda por acá en la Florida, si estás acá en esta parte de la Florida, lo puedes encontrar también. Y bueno, si vives en Cuba, en otro lugar quizás lo puedas encargar también. Así que te lo recomiendo, es una buena opción que puedes hacer para evitarte un gasto. Así que ya está, vamos a seguir con el proceso. Bueno, ya terminamos el proceso de cortar, ya tenemos, ya esto listo. Ahora lo que vamos a usar es un microondas que vamos a pasar a derretir. Vamos a ponerlo en el microondas, lo ponemos acá. Ok. Le damos a empezar y ya está. Y nada, ahora lo que hay que hacer es esperar a que esté bien diluido y procedemos a echarlo en la pistola y después al molde. Y ya van a ir viendo poco a poco como vamos haciendo el proceso. Así que seguimos. Está listo, vamos a sacarlo. Rápido que está un poco caliente. Ahí está la mezcla. Entonces vamos a moverlo un poco. Para que suelte un poco la burbuja. Ahí está la mezcla. Vamos a echarle un poco más de azul, de este color. Para que nos quede un poco más oscuro. Vamos a moverlo acá. Ahora vamos a usar la pistola. Vamos a recogerla aquí. Lo metemos bien hasta el fondo. Lo metemos acá. Entonces lo que hacemos es ir bajándolo poquito a poco. Para que él vaya entrando. Ok, entonces ya está. Vamos a esperar un ratico a que él enfríe. Ya una vez que esté frío, vamos a abrirle el molde. Y van a estar viendo ahí cómo quedan estos cencos. Y después nos vamos. Vamos a probarlo y vamos a ver si en verdad nos quedó buena la mezcla. Seguimos. Está caliente pero todo. Entonces vamos a abrir acá. Y vamos a ver qué tal quedó esto. Vamos a abrir acá. Eso. Ahí están todos. Vamos. Vamos caballero que esto va a ser. Esto va a estar letal. Me gustó. Me gustó cantar el colorcito. Miren cómo quedaron. Ya después esto se corta. Aquí. Arrente a la parte de abajo. Y ya están listos. Listo para la pesca. Wow. Me gustaron. Yo creo que esto va a ser una sensación caballero. Jeje. Así que vamos. Que ya después vamos a cortar aquí. Cortamos acá. Uno por uno. Bien para esto. Wow. Genial. Y bueno mis amigos. Ya estamos acá. Vamos a probar los cencos. A ver qué tal nos quedaron. Y nada. Deseenos suerte. Y vamos allá. Vamos allá. Y bueno mis amigos. Acabamos de llegar acá al lago. Vamos a estar probando los cencos que hicimos. Vamos a estar probando acá. Vamos a ver qué tal nos va con ellos. Acá están. Vamos a estar probándolo acá. Normal. Vamos a usarlo como yo normalmente los uso. Es con el Texas Rick. Me gusta mucho este arreglo. Para pescar con los cencos. De hecho es el único que uso prácticamente. El otro no lo uso tanto. Entonces vamos a estar haciendo acá. El setup. Aquí está. Ahora. Siempre usamos. Este arreglo. Con una plomadita. Para que nos baje bien. Y. Muy importante. Es que el cenco quede. Derecho. Como es. Como él viene. Como él es. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo. Y. Y así es mucho más efectivo. Así que vamos allá. Vamos a probar y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si da. Este colorcito. Oh. Estoy picado ya. No puede ser. Oh. Oh sí. Estaba comiendo para delante. Vamos. Eso es. Eso. Vamos caballeros. Primer lance. Mira. Oh. Este colorcito. Me quedó bueno. Me quedó bien bueno. El colorcito. Señores. Miren. Jajaja. Esa es la cosa. Muy bien. Muy bien. Una pequeñita. Pero vamos a ir. Vamos a ir probando. A ver si cogemos una buena. Vamos para allá. Vamos a soltarla. Vamos a liberarla. Aquí está señores. Miren. Eso. Aquí está. Vamos otra vez. Vamos a ver qué pasa. Vámosle. Vamos. 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 Una buena, eso, jejeje, muy bien, bien caballero, jejeje, miren que buena trucha, miren, y con el senco, miren señores, se la corta la segunda, ahí está miren, el senquito señores, vámosle, bien buena, bien buena, vámosle, seguimos, eso, están funcionando como están viendo ahí, espero que les esté gustando el vídeo, no te vayas porque vamos a coger dos o tres más y vamos a ver qué pasa, a ver si capturamos una grande, quiero capturar una grande con este senco, ahí lo están viendo, está bien bueno, el color quedó genial, así que seguimos, seguimos. Creo que estoy picado señores. Vamos, eso, eso señores, una chiquitica pero bueno, ahí está, rompió el senco. Aquí está señores, la tercera ya, miren, chiquitica pero bueno, otra, funciona, funcionan los sencos definitivamente, no importa que los refundas y los vuelvas a usar, ellos te van a funcionar bastante bien. Se pica con esos colores, liras oscuros, entonces que los refundas una sola vez o quizás dos veces, no le va a pasar nada a los sencos, entonces vamos allá, no va a perder tanto el color, es lo que quiero decir, así que vamos, seguimos. Estamos. Y bueno mis amigos, espero que les esté gustando el vídeo, hicimos todo lo posible por coger buenas truchas, pero bueno, siempre nos salieron buenas lovinitas, entonces funcionó el senco, era el objetivo de refundirlos en casa y bueno, después venir y probarlos y ya vieron que no funcionó, así que ya tú sabes, si quieres hacerlo, hazlo, pruébalo en casa y te va a funcionar, ya lo sabes, porque ya te lo mostré acá que sí funciona y bueno, nada, sería conseguir los moldes y te inspira a hacerlo y bueno, lo puedes fabricar tú mismo en la casa y eso te va a ahorrar una platica, así que es mi recomendación para ti. Y bueno, también quiero dar un súper agradecimiento a Vitor, Vitor me prestó todo lo que tiene para hacer estos señuelos, para refundirlos y hacer todo el proceso, él se dedica a esto, él tiene su propia marca de Stick Bait, como dicen acá en los Estados Unidos, se llama Cadabra Bait, muchos de ustedes lo conocen, así que búsquenlo, él tiene muy buenos señuelos, está innovando en otras cosas, así que ya ustedes saben, pueden seguirlo en Vitor Bass Fishing, es su canal de YouTube, viene de TikTok y Instagram, lo pueden buscar también ahí, así que sin más, dejar un video, este video acá, para si lo quieres ver, un video de pesca con estos cencos, no con esto que refundí, pero con una pesca con cencos, con torpeos y demás, una pesca de lobinas, luchas y bueno, espero que lo disfrutes también. Y si es primera vez, no olvides suscribirte a Jazz Mavi y las vivencias de pesca y disfrutar de nuestras aventuras acá en mi canal. Nos vemos en la próxima aventura. ¡Vamos allá!